Sandy, baby Tú me llamas y me prometes el cielo Baby, yo te juro que no quiero na' serio Te soy sincera, no te quiero lastimar No te quiero enamorar Yo solo quiero jugar a que nada me importa Disfrutar como si fuera carnaval Porque la vida es corta Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Al ritmo del nembo moviendo el pollo Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Al ritmo del nembo moviendo el pollo Desinhibida, las mujeres estamos farrejando Todos los hombres delirando Esto recién va comenzando y se va calentando Como lo es, esta mujer no necesita de usted Contigo no tengo tiempo pa' perder Yo solo quiero joder, joder, joder por eso Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Al ritmo del nembo moviendo el pollo Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Al ritmo del nembo moviendo el pollo Tú me llamas y me prometes el cielo Baby yo te juro que no quiero nada serio Te soy sincera, no te quiero lastimar Oh, como lo es, esta mujer no necesita de usted Contigo no tengo tiempo pa' perder Yo solo quiero joder, joder, joder por eso Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Al ritmo del nembo moviendo el pollo Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Quiero bailar a pendown Al ritmo del nembo moviendo el pollo Sandy baby